¿Qué tal gente de la nueva generación? Como siempre espero que estén muy muy bien. En esta ocasión tengo la oportunidad de dejar claro el por qué no se funcionan, bueno espero que me puedan escuchar bien, por qué no funcionan los vidrios eléctricos del pointer cuando desconectamos el módulo de la alarma. Se pueden volver a hacer, es algo muy sencillo para que vuelvan a funcionar aún sin el módulo. Me topé con muchos comentarios aquí y de hecho este carro ya viene tocado por varias personas que no han podido encontrar esta falla, o sea no han podido activar los vidrios. Entonces quédate porque en esta ocasión te voy a enseñar a hacer eso. Vamos allá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, en este caso como pueden ver aquí, aquí ya le hicieron bastantes cosas, el módulo, ¿quién sabe dónde está? No sabemos dónde está, pero lo importante es esto, como yo no tengo aquí el módulo, ustedes el módulo que quitaron, por ejemplo como pueden ver aquí está el módulo de los vidrios, este módulo es de los vidrios, el módulo que ustedes quitaron de aquí tiene un arnés pequeño, que trae solamente un solo cable, hagan de cuenta que ustedes tienen su módulo, el módulo puede ser negro, amarillo, y tiene un cablecito en esta parte. Ese cable que está ahí es este, regularmente casi siempre va a ser de color negro con amarillo, este viene separado totalmente del arnés. Les doy estos ejemplos porque como no tengo el módulo, no tengo aquí bien cómo enseñarles, pero está el módulo y este arnés viene aquí conectado, solamente es de un solo cable, de una sola patita, ¿vale? Este cable debe de recibir corriente de switch, es lo único que tenemos que hacer. En este caso yo mi corriente de switch es el cable negro con azul, ahí ya es cosa de que ustedes revisen, yo lo voy a checar con mi foco probador, voy a abrir el switch, llega mi corriente, cierro el switch, y deja de llegar, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es a ese cable, a este cable del módulo que estaba solo, ahorita solamente lo voy a conectar así para que lo vean, ¿vale? Ahorita antes de hacerlo, primero quiero enseñarles que no funcionan, a ver, voy a ponerlo para acá, yo presiono aquí, y mis vidrios, ¿vale? Mis vidrios no funcionan, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, únicamente voy a mandarle a este cable corriente de switch, ahorita solamente lo voy a empalmar así, ¿vale? Ahí está empalmado, vamos a probarlo, abro el switch, es todo lo que tenemos que hacer, ahí vamos aquel, vamos a probar aquel, es, uy, aquí no tiene el botón, ¿dónde está el botón de aquí? Ok, a ver, vamos a conectar aquí el botón, ahí baja, ahí sube, ¿vale? Entonces es todo lo que tenemos que hacer, no hay ninguna ciencia más allá, como les comentaba, es muy sencillo, pero, si no lo saben, híjole, si a veces se van a topar con ese problema, voy a procurar subir este video pronto, porque si me han comentado muchos que tienen este problema, entonces como les vuelvo a comentar, el arnés, que está solito con un solo cable, después del arnés grande del módulo, lo vamos a conectar a corriente de switch, yo les comento que aquí en este caso es un cable negro con azul, pero solamente deben de revisar qué cable tiene corriente de switch, como les mostré con el foco probador, así es que espero que este video les haya ayudado, ya saben, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios, y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.